Ok, amiguitos, vamos a hacer hamburguesas. Ya tenemos las bolas de hamburguesa, ¿verdad? Lista. Tenemos esta, ¿verdad? Que va a ser la de la... Ahora sí, estás haciendo las bolitas. ¡Haz bolitas! Ya lo hice. Ya, sí, haciendo. Esto ponemos un poquito de spray. ¿Verdad? La pelota... De Morgana. De Morgana. Vamos a aplastar ahora la hamburguesa, mira. Vamos a aplastarla. Ok, ahora vamos a tapar tu hamburguesa. ¿Qué? No quiero hacerlo, quiero hacerlo. Está bien. Ya compramos el ketchup, nos costó 2 dólares con 59 centavos en el chinchorro de... Pero es que no los puedes echar todos, así está suficiente, ya. ¿Te gusta la hamburguesa? Gracias, abuelo Cervito. Nos vemos más tarde. Adiós. Adiós. Adiós.